Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos en las afueras de los tribunales de justicia, aquí en la capital de la república, donde la audiencia inicial, en el caso del capitán de las Fuerzas Armadas que está acusado de haber dado muerte al joven evangelista en un mall de Comayagüela, pues este día en horas de la tarde, abogado, la audiencia inicial se ha suspendido a petición de las partes, según se nos ha informado. Se supone que la parte defensora está en busca de nuevos elementos para poder aportarlos y misma que se ha reprogramado para el día de mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana. Recordamos el caso del joven Denis Edgardo Álvarez, un evangelista que lamentablemente perdió la vida en un confuso incidente en el estacionamiento de un mall en Comayagüela, mismo que Edwin Froilán Castro, capitán de las Fuerzas Armadas, es la persona que está siendo acusada en este hecho, que ha acusado tanto a la familia de este joven como a la comunidad hondureña en general, en cuanto a este lamentable incidente donde este joven evangelista, en un confuso hecho, perdió la vida de manera violenta. En resumen, entonces, lo que podemos informar desde los tribunales de justicia es que mañana, a partir de las 8 y 30 de la mañana, continuará la audiencia inicial en este caso. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Buenas noches.